¡Hola gente! ¿Cómo están todos por ahí? Y bienvenidos a un nuevo Lado Beta. Hoy, como siempre, tenemos un programón. Tengo dos invitadasos de la hostia y terminamos con show en vivo, como siempre. Pero antes les voy a tirar la data de este fin de semana y del fin de semana que viene, porque la plata está recontrapicada. Este fin tenemos el eventazo y es que el 5 de octubre tenemos la pegajosa en el nuevo, en el renovado Ciudad de Gatos. O sea, a ver una parte nueva de Ciudad de Gatos que yo les quiero decir, no sé si lo puedo decir esto, pero estuve chusmeando no saben, o sea, no están listas para lo que va a ser la nueva Ciudad de Gatos. Eso por un lado. Y por otro lado, el fin de que viene, esto es muy importante, tenemos el 10 de octubre el Festival del Juebles con un line-up, que se los voy a dejar acá para que lo chusmeen artistazos. El 11 de octubre tenemos un fechón que va a estar tocando a Zap Cotty, el Facey y Cotty's Lockies. Y el 12 de octubre tenemos un fechón de Orbita, que va a ser también una fiesta de hip-hop y va a tocar también a Zap Cotty. ¡Mirá vos! Tenemos unos fechones acá en La Plata, no se lo pueden perder. Les voy a dejar acá los Instagram y los Flyers para que no se lo pierdan. Y ahora sí, voy a arrancar con este programa y vamos a ir con mi primer invitada, que es Ailín, cantautora de 23 años de acá de La Plata. Mi segundo invitado lo tenemos al maldito Tuto Style. Bailarín venezolano residenciado en Argentina hace 10 años. Tengo acá toda la lista de las competencias que ganó, pero me lo va a contar él, por favor. Así que quédense ahí, que ya arrancamos con la obeta. Me toca ganar lo mío y cerrar la boca. Desafiliar a los desafilados de esta copa. Gritarle al sistema que se equivoca y crearme oportunidades donde brindan pocas. Quiero sacarle filo, voy a sacar mi filo. Vos también activa y conseguilo. Bueno, acá estoy entonces con mi primer invitada, Ailín. Bienvenida a NLP TV. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Ahora, en un ratito, vamos a estar viendo un poco una excusa, que fue el video que se estrenó esta semana, que ya no quiero. Y que nada, quiero contarle a la gente que está del otro lado también. Vamos a poner imágenes de esto, que el videoclip se presentó también en un evento con un acústico. Yo me quedé tipo, necesito que venga a cantar estos temas acá en vivo, Ailín. Quiero que me cuentes un poco cómo fue esto de estrenar este nuevo material. Nada, ¿qué significó para vos ahora, bueno, me habías dicho, en 2021 arrancaste, ahora estamos en 2024 y salís con esta peli? No, sí, para mí significó como un recontra crecimiento artístico. Como que, nada, cuando arranqué fue todo como más como que yo no tenía mucha idea, ¿viste? Del mundo del arte. Como que yo sabía que a mí me encantaba, que yo quería cantar, que quería vivir de la música, todo, pero claro, yo no como que no estaba muy rodeada de gente artista. Como que siempre había los más grandes, pero no tenía ni idea cómo funcionaba el mundo ni nada de eso. Como que yo soñaba nomás, ¿viste? Y nada, cuando empecé en 2021 fue como empecé con un productor que me, o sea, que hice mi primera canción, que se llama Desde Aquella Vez, hicimos esa canción y medio que, también, fue como todo muy haciéndolos desde un lado que yo no tenía idea, como que seguía siendo medio que no entendía nada. O sea, ya tu primer paso fue bastante profesional para lo que vos venías acostumbrada. Sí, sí. Entonces, como que hacer esto como así tan grande, con ya más, yo más, como sintiéndome más grande, cuanto más madura, entendiendo muchas más cosas de cómo se maneja la música independiente y demás, nada, me generó como una reemoción ver todo lo que pudimos lograr. Fue, nada, eso, un reorgullo. Como que también compartirlo con mi familia, bueno, la directora es él y mi hermana, tipo Eli Felipini. Eso también me emocionó un montón. Bueno, vos, que, para quien no sabe, Beta la rompió en la cámara. Y, bueno, eso, un re laburo que me tiene muy orgullosa. Y el evento, eso, fue increíble, fue un montón de gente, no nos lo esperábamos. Y, nada, eso, reemocionada y re contenta con todo lo que se viene. Zarpado. Bueno, para la gente que tiene ganas de ir a empezar a chusmear, también vamos a dejar el Instagram abajo y también el canal de YouTube para que tenés ahí ya cosas subidas. ¿Y qué onda al lanzar esa música? Vos me decís, bueno, te encontraste con este productor, te planteó como una forma de trabajar nueva para vos. ¿Cómo fue mostrarlo al mundo? ¿No? Porque también, antes de eso, vos subías covers, ¿o no? Que los producías vos. Sí, sí, un casero, sí. Bueno, perdón, sí, sí, vamos igual. Sí, obvio. No, fue como, ok, voy a mostrarle a la gente lo que estoy haciendo, fue como, la primera canción me costó un montón, porque capaz fue como una canción más pop rock, que, claro, yo tampoco tenía muy en claro lo que quería, entonces era como, sí, sí, como que yo decía que sí a todo también y era como, sí, bueno, qué sé yo, estoy haciendo una canción, era como un montón. Y nada, siento que con el paso del tiempo también voy descubriendo más como lo que quiero hacer y un sonido que igualmente cuesta un montón, como que al día de hoy como que sigo buscándome y viendo qué es lo que realmente me suena a mí que me llega más, digamos. y nada, eso como, estoy como en esa búsqueda en este momento. ¿Y qué te gusta de la experiencia de hacer música? ¿Te gusta más la parte de cantar, de contar tus historias, de qué es lo que más te gusta de eso? Me está pasando en este momento que la música que estoy haciendo ahora es como que mientras la voy haciendo, o sea, me encanta el proceso, me encanta nada, esto de ir creando todo y en ese proceso me encanta ir imaginándome como, ok, lo que va a ser esto en vivo, ponele, ahora estoy como re ansiosa, como que ya quiero terminar todos los temas para hacer, ponele, los videos, justamente, como que me interesa mucho esa parte visual también. Es como parte de toda la identidad que vas armando también y encontrarlo. Contame un poco de lo que estás produciendo ahora, ¿qué es lo que está por salir o lo que estás armando? Bueno, ahora estoy, tenía la idea de hacer un EP, pero ¿quién dice que en una de esas hago un disco? Como que ya estoy re manija, ¿viste? Donde entran cuatro, entran cinco, seis, doce temas. Total, literal. Estoy intentando como ahí buscar un sonido medio bluesero, así rock también. O sea, las canciones que hice hasta ahora son así, tipo blues, rock, y quiero también meter en las próximas canciones como algo más popero también, como medio fusionar todos esos géneros, que es lo que más me gusta en este momento. Bueno, y estando en la doeta tengo que preguntar, primero, tu lado B que también tiene relación con el programa ¿qué onda la bailarina, la Aileen bailarina? Es re loco porque yo hago bailes desde que soy muy chica, no sé por qué me cuesta como decir si soy bailarina, es como que me recuesta, no sé. Tanda hermana. Sí, sí, te juro, como que, pero bueno, sí, bailo así un montón y me re gusta y obvio que me encantaría justamente también en el vivo como tener algunas canciones justamente más poperas y más power como para meter ahí coreo a todos. Yo estuve chusmeando algunos videoclips que pusiste el cuerpo también bailaste, ¿cómo te sentís en el rol ese de estrella pop? Sí, bueno, yo creo que hablaste del primer video que es desde aquella vez. Con eso me pasó que, claro, en esto que te digo de que yo era más inocente en ese momento era como, no, yo sí voy a tener un videoclip, voy a tener que hacer todo, tiene que tener muchas partes, tengo que bailar, como que era re fantasioso todo, ¿viste? Y me mandé, y claro, yo lo veo ahora y honestamente no sé si me gusta mucho, como que siento que no sé si estaba tan preparada para semejante cosa en ese momento, era chiquita también, como que tenía 19 y nada, quizás hoy en día sí me re gustaría hacer eso ya más, siento que también crecí mucho en la danza en este tiempo, así que siento que estoy más preparada para hacer eso y me re gustaría también. De una, contame un poquito, bueno, hoy vamos a escuchar dos temas, quiero que me cuentes un poco de los temas que vamos a escuchar hoy. Ok, bueno, primero voy a cantar tanto tiempo, que ese es mi segundo tema, que, nada, ese lo produje en 2022, con un artista de la plata también, Facu, el 20, nada, ese también salió un día, nos juntamos, hicimos el tema bastante rápido, salió, pero como que la diferencia de los temas de ahora, ese fue como más una historia como más inventada, ponele, ok, claro, más ficcionalizada. Total, fue como bueno, invento ahí una historia, ni idea. En cambio, los temas de ahora, bueno, el que voy a cantar después, se llama Con las ganas, que es uno nuevo también que estamos produciendo ahora, y ese sí, ya es más personal, como que lo que tiene esto, que es este nuevo EPO disco, que estoy preparando, lo que no sabemos que se viene, tiene eso de que es muy personal, viste, como que hasta me da cosita, es como, ay, me voy a sentir desnuda cuando salga el disco, es como, olpe, no sé, eso, como es muy personal. Bueno, pero también me imagino que en estas decisiones que fuiste tomando, tanto sea del género, como de la estética, lo que sea, volverlo más personal también hace que, justamente, que tenga que ver con vos y que también vos puedas volver atrás y recordar que ese fue un momento de tu vida que estabas en esa, o sea, también es un poco, un poco esto. Sí, más genuino, total. Ahí va. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la gente que te está conociendo ahora, algo que le quieras contar? No, nada, quería decirles, bueno, gracias por estar viendo, gracias a vos, gracias a toda la produ, decirles que, bueno, capaz es re cliché, ¿no? Pero que hagan lo que les gusta porque no hay que perder tiempo, a mí me pasó eso mucho tiempo, que siempre fui como muy tímida, introvertida y me costó muchísimo como decir, ok, voy a ir a por esto y me sigue costando, la verdad, no voy a mentir, así que nada, eso, que hagan lo que lo que más les llene el alma y el corazón. Hermoso, bueno, y voy a sumar a lo que dijiste vos en la presentación que a mí me quedó rebotando en la cabeza todo el finde, que es cuando estaba toda la gente ahí y vos dijiste algo como ya que estén todas estas personas que me quieren acá, hace que valga la pena. Total, y eso para mí es como el punto, porque estamos en una realidad muy exitista, muy de los resultados y se nos pasan de largo todas las cosas hermosas que nos rodean. Sí, sí, sí. Así que nada, gracias por ese mensaje, gracias a ustedes por estar del otro lado y quédense porque ahora va a venir mi segundo invitado y vamos a cerrar con ella cantando en vivo que gente, si no la habían escuchado antes, se me caen, así que quédense ahí del otro lado, gracias Ailín. Gracias a vos. Gracias a vos. No sé qué hacer, no superarte, nada me motiva a soltarte y todo el tiempo estoy pensando en todas tus partes, disfrutando y recordando cada instante, cada instante. De tu atención, de tu color, la refrescante sensación, de tu criterio, tu visión, siento tu cuerpo y ya no soy yo, no me puedo controlar y aunque después me haga mal, no me quiero controlar y aunque después me haga mal. Si no puedo en tus brazos, ya no quiero, ya no quiero más, porque al verte me desamó, y aunque no quiero soltar. Dame tus caricias que sean infinitas antes que se acabe el día. no quiero sentir que ya te perdí, pero no puedo remar o las extenas, ya demasiado tengo con mis oscuras penas. y si nos hacemos esta validad sería lo ideal dejarnos atrás pero no puedo, pero no, 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 no quiero si no puedo en tus brazos ya no quiero ya no quiero más porque al verte me desarmó y aunque no quiero no quiero soltar no quiero soltar si no puedo si no puedo en tus brazos ya no quiero ya no quiero ya no quiero más porque al verte me desarmó me desarmó me desarmó me desarmó y aunque no quiero no quiero soltar si no puedo si no puedo en tus brazos ya no quiero ya no quiero ya no quiero ya no quiero más porque al verte me desarmó me desarmó y aunque duele no quiero no quiero soltar no quiero soltar en la plata es que el primer lugar donde yo vine a dar clase fue acá en la plata ahí va ok en Prodance o no uy no desbloqueaste una cosa sí 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 en Prodance fue ahí tremendo sabes que bueno ahí buscando un poco material de tu carrera claro veía eso que yo también te conocí como como si fuese platense directamente y después te fui viendo en todo lo demás bueno como te hablábamos hoy con Tuto que a Tuto lo conocen y si no lo conocen me van a buscar las entrevistas que hay un millón de entrevistas yo con él quiero charlar pero quiero que demos un poquito de contexto a la gente y que me cuentes bueno hace cuánto estás acá en Argentina y qué te trajo acá Argentina guau qué me trajo larga historia voy a tratar de resumirlo un poco llevo 10 años acá soy de Venezuela nací en una zona nací en la capital pero viví y crecí en una zona costera que se llama Higuerote luego en la mayoría de edad volví a la capital por cuestiones laborales y todo eso acá lo que me trajo si bien ya yo bailaba en Venezuela lo que pasó fue que yo ya estaba viajando viajaba mucho más a Brasil todo y 2013 caigo acá porque vine a visitar a un familiar a mi prima y empecé a competir empecé a competir acá circunstancias de la vida me da para volver al siguiente año 2014 y claro la situación de mi país hizo que de alguna manera decidiera estar un poquito alejado de allá y bueno 10 años pasaron que un poco estás en Argentina pero estás en todos lados igual vas girando sí exactamente campeón voy a empezar a nombrar así rápidamente como para tirar algunos lugares donde estuvo campeón de hip hop nivel chile campeón hip hop summer dance festival brasil de la campeón de la de la code latinoamérica de hip hop bicampeón hip hop jazz dance argentina y subcampeón de la red bull dance your style argentina aplausos ruiditos no y además bueno algo que me interesa como charlar con vos es que desde el no estás solamente desde el rol de competidor sino que también das clases y también sos intérprete para otros artistas o sea bailas en en shows como que es lo que más te gusta hacer a vos de todo eso yo como que particularmente no me defino como bailarín o sea como más que nada me encanta moverme me encanta todo lo que tenga que ver con el arte de hecho al principio no tenía ganas de hacer nada como en relación al baile como tal o sea siempre como que me fui nutriendo de otras cosas yo surfeaba hacia otros deportes no quería nada con el baile aunque bailaba desde chico pero digamos que de alguna manera el que me gustara tantas cosas me hizo como indagar en diferentes áreas artísticas como modelo bueno también doy clases a la vez me encanta mucho la competencia entonces como que si bien es un aspecto de mi vida que me encanta porque me pone muy a prueba como que estoy interesado constantemente en crecer en otras áreas entonces esa investigación me ha llevado a esto a trabajar con artistas a de alguna manera ser juez en competencias coreográficas como que dentro del área artística o llevado desde el baile he indagado muchas cosas pero por la curiosidad y por las ganas de moverme en realidad ¿tienes algún pendiente? ¿algún área artística que andas con ganas y no? o capaz que la tienes así media guardada che mira a mi me gusta hacer esto indagué un poco en el cantar o sea de pequeño escribía canciones y todo después en la juventud con mi grupo de amigos de alguna manera como grabábamos temas y tal pero no como que no me profundice tanto allí pero está como ahí pendiente hay ganas con todo esto de haber viajado bueno por chile estuviste en brasil también estuviste viajando por europa qué es lo que te traes como del mundo de conocer tantos espacios diferentes y qué también qué es lo que más te gusta de acá o sea en esa comparación vos decís bueno viajé por todos estos lugares seguís eligiendo Argentina por algo en especial Siento que Argentina me dio esa oportunidad de crecer como artista lo que me ayudó a ir a otros lugares literal fue estar acá o sea hacerme conocer acá me hizo como hacerme conocido en el mundo entonces como que de alguna manera encontré todo lo que estaba buscando acá o sea se dio de la manera como se dio en ese momento no estaba preparado pero capaz el destino como que me dijo que sí y lo fui afrontando de manera que iba pasando todo entonces siento que acá pude como de alguna manera desarrollar esas habilidades que afuera me sirvieron un montón entonces como que no he tenido esa necesidad de irme a otro lugar si bien podría experimentar y algo pero es como que acá me siento en casa yo voy a hacer es un tiroteo de preguntas porque te quiero preguntar muchas cosas como que cumplís un rol de referente no sólo para nosotros sino para latinoamericano cómo es para vos cumplir ese rol y cuando te diste cuenta que cumplías ese rol o sea en un momento se te cayó la ficha como che pará están mirando me están escuchando aún no me cae o sea como que siempre estuve haciendo sin importar que estuviese pasando a mi alrededor más que nada por esto que te había dicho que me gustaba hacer todo y también hubo un momento de necesidad que necesitaba hacer las cosas no caí en cuenta de todo lo que estaba haciendo mientras transcurría el tiempo si bien como que empecé a tener un poco más de confianza empecé como a a tocar lugares donde no me esperaba y que de esos lugares me encontraba personas que me decían mira no sé empecé a bailar por ti o me ayudaste con esto o no sabes lo que hiciste es como que de alguna manera refuerza un poco ese trabajo que vienes haciendo y claro o sea todavía no me hago cargo en su mayoría por el hecho de que sigo todavía en el camino o sea como que sigo haciendo y si estoy inspirando buenísimo porque mi idea capaz no es llegar a inspirar y tocar como esos lugares sino ser como soy y de alguna manera alguien se va a estar sintiendo identificado con la manera en la que trabajo o algo y eso siento que hasta el momento todavía no he dicho claro listo porque siento o podría decirse que ahí estaría como que cortando limitándote claro es que en realidad también yo creo capaz que el rol de referente no significa que sos una persona completa a la que te toman de ejemplo simplemente que ese camino que recorriste es un camino que justamente recorriste mucho más que otras personas entonces hay como se puede ver como el proceso y hablando esto de camino me decías que vos no querías hacer nada relacionado con la danza en qué momento de repente fue como bueno parece que mi vida es esto bueno yo en realidad quería ser militar ok si de pequeño era lo que quería no quería otra cosa o sea ahí me metieron en muchos deportes béisbol fútbol estoy indagando en muchos me gustó más el fútbol pero yo quería ser militar yo no quería hacer otra cosa entonces pero por el entrenamiento y la disciplina o por sí entrenamiento y disciplina porque yo veía que viajaba yo en jamás pensaba que podían llegar ahí a una guerra yo no tenía eso en mente yo decía bueno se viaja es esto lo otro que ahí listo quiero eso y después cuando presenté tres veces tres veces en la academia militar no quedé y fue como bueno qué hago ya venía bailando igual o sea siempre bailé desde muy chiquito entonces como que bueno a qué médico dibujaba entonces empecé a estudiar diseño gráfico estuve ahí un año sentía que no era lo mío y dije bueno chao me voy de acá y le metí completo al baile literal que cuando empecé o tomé realmente esa decisión sentí como gasolina en el cuerpo y que cuál era la opción que tenías o cómo era el panorama profesional cuando vos tomaste esa decisión qué opciones tenías para dedicarte a la danza ninguna ok, era un salto al vacío así mismo o sea si bien estaba como ya me había ido a vivir a la capital en ese momento empecé como a a estar en grupos que de alguna manera tenían la información que por ahí yo no tenía estando en el pueblo donde vivía entonces como que hice un salto porque claro eran las ganas con la información entonces como que absorbía el toque todo eso y literal no tenía un panorama al que pudiese llegar o sea habían casting esas cosas pero iba y no o sea la chance de cero de quedar entonces como que fue no tener un plan B e ir y ahora bueno, esto lo voy a leer bailarín de artistas musicales como Nicky Nicole, Milo J, Icy A, María Becerra, Trueno, Yandel, Diego Torres qué onda, bueno además de intérprete de Fuerza Bruta yo fan ¿como fue la primera vez que quedaste en un casting o que fuiste convocado para algo así que dijiste como che esto tiene como cierto bueno primero que es un trabajo profesional ¿no? ¿te acordás como ese primer casting o esa primera oportunidad que se te abrió? la primera oportunidad que se me dio de pertenecer a algo así como coreográfico fue en una compañía de danza contemporánea dirigida por Jesús Viral Díaz llamó Una Constante y fue literal los inicios o sea la primera generación de Una Constante yo estaba en esa reunión yo caí a mí me llevaron y yo bueno estuve ahí entonces como que de alguna manera vieron algo en mí entonces un poco refuerzo lo que había hablado hace rato o sea por ahí uno no se da cuenta de las cosas que está haciendo pero el otro lo ve y reconoce eso entonces como que esa fue la primera instancia donde pude pertenecer algo así y después lo mismo seguí haciendo o sea no soy un bailarín de salones o sea de clases he estado poco pero sí imparto clases entonces de alguna manera se reconoce un poco como el sabor o ese destellito que hace que resalte y por ahí como que me tenían en cuenta muchas veces y me empezaron a llamar desde por ese lado también también por esto de generar buenos lazos de tener una actitud positiva como que ayuda un poco también a que tengas ese ese match con las personas que andan buscando eso justamente que necesitan entonces ese fue el primero y después ya los otros se fueron dando de manera orgánica también por haber trabajado con los coreógrafos en otros trabajos anteriores y que bueno ahora ellos tienen la oportunidad de estar desde ese lado entonces como que claro tienen esa esa opción y referencia claro y además ya saben que trabajas bien la disciplina exactamente entonces como que eso fue lo que lo que hizo que estuviese ubicado en esos lugares eso es mucho muy importante eso es mucho muy importante cómo te sentís cuando porque con esta versatilidad de trabajo donde un día estás dando una clase en estudio otro día estás en un movistar arena cómo te sentís cuando vas a trabajar en diferentes niveles de profesionalismo me explico y cómo ves la escena profesional hoy actual viste como decía al principio no había nada ahora cómo la ves en general primero ¿qué tal siento igual de que actualmente hay mucha demanda y realmente poca oferta o sea si bien actualmente están como artistas precisando bailarines siento que todavía sigue viendo pocos artistas que precisen bailarines Hay demasiados, hay mucho talento actualmente como para, realmente si es el lado como de bailar con un cantante, son pocos. Es limitado. Es muy limitado. Se ha ampliado también en otras gamas, hay otras obras de teatro, están abriendo muchos castings para producciones audiovisuales, cine, o sea, hay un montón que realmente está siendo como buena plataforma. Bueno, ahora también está la Red Bull apostando o abriendo otra parte para que los bailarines puedan ahí desenvolverse en otra área. Siento que todavía está joven esto, porque ha pasado de que siempre acá ha sido como generaciones, generaciones y no se ha sostenido. Entonces recién, para yo decirte, hace unos seis años hasta acá es que se ha sostenido un poco como la cultura en general, porque siempre era como un cambio, un cambio, un cambio. Entonces, si te pones a ver, muchos de los que estaban antes ya no están, que estaban creando en su momento y que por ahí tú veías que ese proyecto venía fuerte, pero dejó. Entonces, ahora sí te puedo decir que viene generándose una constancia. ¿Es una curva creciente, sentís, o constante? No, está creciendo, está creciendo, sí, 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 sí. Y cada vez también como que estamos buscando reforzar mejor las bases y los fundamentos de las cosas. Entonces, como que va a llegar un punto donde ya se establezca una normalidad y una buena base para seguir avanzando. Siento yo que está en crecimiento, de que hay mucho, hay mucho, mucho, mucho potencial. Pero eso, ahora recién está como joven, por así decirlo. O sea, se está estableciendo fuerte. ¿Qué sentís que le falta a esa base o qué pilares no están tan reforzados como para que esto crezca? Desde tu visión y desde tu experiencia y también de haber visto como, capaz, competencias de alta producción, como la que sucedió ahora en Red Bull, sucede hace años en un montón de otros países. Entonces, ¿qué pilares sentís? También esto que decís de los fundamentos, ¿qué cosas desde el activismo de la cultura sentís que tenemos olvidadas o no le prestamos tanta atención o deberíamos meterle más? Primero, el respeto. O sea, como que hubo un momento donde muchas personas crearon y esas personas que crearon, por ahí se olvidan. O sea, como que trasladaban el tiempo. No sabemos quiénes fueron, pero porque tampoco ellos se dieron el trabajo a seguir laburando. O sea, respetando lo que realmente ellos estaban haciendo o construyendo. Entonces, primeramente, el respeto hacia uno y hacia el trabajo que uno está haciendo. Para que eso suceda y para que el otro pueda ver y respetar lo que tú estás haciendo. ¿Ves? Entonces, ha pasado de que por ahí muchos referentes, que sí, por ahí a ojo o de haber oído hablar de ellos, conozco, no están. Entonces, o sea, sí se respeta porque en algún momento hizo algo, creó algo para que el otro de alguna manera siguiera sembrando. Pero bueno, no se sostuvo en el tiempo. ¿Sí? No se sostuvo, no se estuvo. Y entonces, claro, por ahí la nueva generación no conoce y obviamente cuando llega esa persona a la escena es como, bueno, no sé quién eres y se pasa por alto esa labor. Pero bueno, tampoco del otro lado hubo un respeto hacia lo que estaba haciendo. Entonces, tiene que ser ida y vuelta. Eso como primera instancia. Segundo, la constancia de las cosas. O sea, si realmente yo estoy haciendo algo porque quiero o tengo la necesidad o sea la cosa que se te vino a la mente para hacerlo, no hay una mejor manera de que eso se pueda reconocer si no es trasladado en el tiempo. O sea, seguimos con esto. O sea, si haces una sola vez algo que podría haber sido bueno, quedó ahí nomás. Entonces, no hay constancia para, digamos, eventos o producciones. Ponele. Hay eventos que se han hecho que tú dices, wow, qué buena producción, tal, o sea, toda la carne al asador, pero se hace una vez. ¿Ves? Entonces, lo que evita el crecimiento es que esos espacios no estén. Entonces, si hay más espacios que sigan constantemente y que de alguna manera apuesten a el crecimiento o a la mejoría de ese evento, no vas a saber en qué fallaste y en qué puedes seguir mejorando. ¿Ves? Entonces, estás cerrando la posibilidad de que alguien vaya y muestre su talento allí y te está cerrando también la oportunidad a ti de crecer y evolucionar en lo que estabas haciendo. Sí, siento que hay una parte como de mucho sacrificio en eso que voy a decir de ser constante. que es eso, ¿sabés qué? No es fácil. O sea, porque uno se pega capaz eso, que es difícil sostener los espacios, etcétera, pero totalmente que la constancia hace que crezca. I go so hard, then I coast like it's no problem. You no competition, so don't start. You lag a behind, get on your job. Go, like a lonely child with fear in them. A grown man with a 40 ounce of beer in them. Don't stop, you might get rear-ended. I'm what's behind the headlights, you like to hear in them. Professional, you just experimentin'. But even pros call it quits, so am I near to end it? No, just getting started like the year akin to garden. Finna make noise like a Lear engine. Feel like I'm right where I'm supposed to be. If the end is near, I go for broken D. And line up my targets like it's open season. Gotta make sure that all my folks is eating. And don't stop, go hard till we on top and I'm playing my part. Don't stop, go hard till we on top and I'm doing my job. Go, like a toy with new batteries. A young soldier off the war to do battle east. Leave, cause where we live is just as bad as these. Third world countries, either way it's casualties. Seize the day like a house that had a lean. On it, I'm Joe Clarkin' with my faculty. We got it locked and then we stashed the key. I rap the free of mine, go ahead and flap your wings. I go so hard. Then I coast like it's no problem. You know competition, so don't start. You lagging behind, get on your job. ¿Qué onda con cómo te llevas vos a nivel, como un análisis más como energético, social, lo que sea, ponele con las redes sociales? O sea, en el aspecto de expansión o de distribución de lo que hacemos básicamente. ¿Cómo te llevas vos con eso que estás desde antes que exista todo esto? Me es difícil como adaptarme, o sea, porque si bien la información que en ese momento yo adquirí no la adquirí por las redes sociales, o sea, era de estar muy en contacto directo con eso, de irla a buscar a donde tenía que irla a buscar. Entonces, como que por ahí todo está tan accesible ahora que incluso muchas veces es efímero también. Entonces, es instantáneo. Eso es lo que te da la posibilidad a tener la información al toque. Entonces, por ahí como que no le doy yo mucha bola, no sé cómo. O sea, me encanta todo eso por la parte como del diseño y tal, pero como que no le doy como mucha, mucha atención. O sea, es como más para publicitar las cosas que hago o de alguna manera como... Pero no caes, no te genera ningún... ¿Por qué? ¿Cuántos años tenés? ¿Te puedo preguntar? 35. 35. No, ya no te genera ningún tipo de fomo, inseguridad o nada que sucede ahí. Estás totalmente desprendido. Digo, porque es un mal generacional, ¿no? Que estás como que viene de la generación, ahora los más chicos, peor todavía. Como que están muy condicionados por todo lo que pasa ahí. ¿Vos sentís que estás totalmente despegado de eso? Sí, porque sé como para qué la estoy utilizando. Corto. Realmente. Corto, corto. Qué interesante. Bueno, hablemos... Hablando de producciones de eventos que se sostienen en el tempo, vuelve la templo. Quiero que me cuentes un poco del nacimiento de la templo. Quiero saber un poco de dónde sale la idea y un poco de lo que va a pasar este año. Mira, el templo en realidad empezó como una formación de bailarines. Y eso yo lo hice estando en Mendoza. Hubo dos años que yo viví en Mendoza. Y estando en Mendoza se me dio como pandemia. Pensé, analicé un montón de cosas. O sea, qué estaba haciendo con mi danza, qué quería realmente. Y me fui justamente a Mendoza antes de la pandemia porque necesitaba un respiro yo. O sea, necesitaba salir de tanta cosa que estaba haciendo como ya necesito un orden. Y bueno, llegué, pandemia, de paso. Entonces como que sí o sí me obligó a analizarme. Y la formación justamente la saco como de manera de tener un orden dentro de lo que estás haciendo, dentro de todo lo que está pasando, como reforzar esas bases que por ahí con todo se pasa por alto y como de alguna manera aprovecharlas mejor. Entonces como que la tuve como una instancia de formación. Presencial, online, estuve manejando las dos. Antes de que sigas, que quiero que me digas de las formaciones a qué, como más allá del contenido, qué valor tenía esa formación. ¿Qué era lo que transmitías a Niver? Porque bueno, un poco no hay que olvidar que el hip hop no es solamente como las disciplinas, ¿no? O sea, desde la formación de templo, ¿cuál era tu bajada de data? Mira, justamente el templo, o sea, está este cliché de que dice el cuerpo es el templo, tu templo. Entonces, ¿cómo nosotros de alguna manera conectamos nuestra mente y nuestra alma para generar cosas? Entonces, si es nuestro templo, ¿cómo de alguna manera pulirlo? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo darle esa entidad clave para lo que tú realmente quieras? ¿Sí? La función que quieras cumplir. Entonces, como que la finalidad de todo era ser consciente del movimiento que estás haciendo, ¿ok? Respetando que tu cuerpo es como es, qué posibilidades hay dentro de las bases que ya tienes y cómo de alguna manera mentalmente puedes reforzarlas. Mucho, muy importante. Me interesa. Bueno, ahora seguí. La formación. Y en 2015, con mi prima queríamos hacer una competencia, teníamos esa idea ahí y estaba como planteado un proyectito, pero bueno, no se dio en ese momento. Este 2021, cuando se estaba como acabando la pandemia, que ya estaban como libres accesos a algunas áreas, tengo una reunión con amigos y justamente el equipo con el que actualmente trabajo para el templo y uno le dice, ¿por qué no hacemos un evento y tal? Y quedó la idea, pero yo me lo agarré en serio. Porque claro, ya tenía estas ganas de hacer cosas, venía con todo esto, ya me estaba por bugar de vuelta a Buenos Aires y fue como, sí, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces me monté la idea en el cerebro y empecé como a redactar lo que realmente yo quería vivir en un evento. O sea, ya había vivido a muchos países. Estuve en competencias gigantes, en competencias chiquitas y sabía cuáles eran las cosas que yo quería ver, sabía las que había visto, sabía las que por ahí salían bien, por ahí las que no salían bien. Entonces como participé muy vivamente en todos esos eventos, es como, listo, quiero este modelo de competencias al que yo quiero ir. Entonces, si yo estoy así, sintiéndome de esa manera, obviamente el que vaya va a sentirlo. Entonces como que más que nada desde eso, desde esa sensación nació generar este evento. Bueno, ¿y qué va a suceder el 23 y el 24? Porque este año hay una banda de categorías, ¿qué va a pasar? Este año lo que va a suceder es que estamos innovando un poco, queremos como darle un refuerzo a las nuevas generaciones, que por ahí siempre en todos los eventos no, es muy difícil de que haya una categoría especial para los niños, ¿ves? Entonces siempre hay niños en los eventos, siempre están bailando y tú lo ves ahí al grupo de cinco o tal o algo, pero literal es como que no se pueden inscribir en las categorías que ya existen porque o son mayores o tienen mucha más experiencia, entonces como que va a ser de alguna manera no tan agradable, entre comillas, juzgarlos, ¿sí? Así que nada, decidimos abrir una categoría especial para los niños. Hermoso. Sí, eso es como la primicia. En el templo siempre queremos de alguna manera año tras año mejorar o agregar cosas, entonces como que este año va a ser esa. Y además queremos hacer una categoría especial solo para mujeres, donde van a ser dos versus dos. Hay un montón de mujeres actualmente y eso de verdad me llena de mucho orgullo porque se crea o no, se quiera o no, el poder femenino ha tenido como mucha importancia dentro de la cultura hip hop desde sus inicios, pero con el paso de los años se ha ido opacando, ¿ok? Entonces, siempre en nuestro evento la idea es como seguir dándole énfasis y poder a la mujer y ahorita hay demasiadas y qué mejor que de alguna manera verlas a todas en una sola categoría, porque también pasa esto de que todas las otras categorías están en su mayoría ocupadas por hombres y siempre va a ser un tema de que le cueste o por condiciones físicas o X. Entonces, bueno, abrimos una categoría también especial para ellas, donde puedan de alguna manera tener su compa y compartirlo de la manera que consideren. Y bueno, esto nos cierra la posibilidad de que también se puedan inscribir en la otra, en la pro. Pero bueno, esas son como las dos primicias. O sea, como una motivación, o sea, no separar dos categorías de hombres y mujeres, sino que haya una motivación para las pibas que digan, tenemos un espacio piola donde vamos a estar cómodas, vamos a estar todas juntas y ya me están, ¿que nos anotamos? Bueno, nos anotamos, listo, perfecto, corta. Hermoso. Nada, me parece que va a estar buenísimo también esto de que son dos días, como que es remanija, es medio festival. La gente, voy a dejar acá abajo el Instagram para que sigan a la templo y se vayan enterando de todo, no hay más spoilers. Tienen que ir. Tienen que ir. Tienen que ir. Y de las noticias de templo se enteran en el Instagram de templo. Sí, vayan por favor ahí, está todo. Vamos a estar subiendo incluso en estos próximos días otros flyers donde va a haber más información de todo el staff. El staff es buenísimo. Me imagino. Impresionante. O sea, literal, siento que cada año queremos como darle un plus. Incluso también es como que vamos a incorporar a jueces que por ahí, o no están siendo tan relevantes o algo, pero siempre como que apostamos y damos esa oportunidad a las nuevas generaciones. Entonces, eso también está pasando ahora en el staff de jueces. Excelente. Bueno, antes de terminar, porque el tiempo es tirano, quiero que me cuentes un poco de las experiencias, o sea, son tantos los artistas con los que trabajaste que quiero que elijas vos, la artista que quieras, si me querés contar alguna anécdota, algo. Pero antes quiero que me cuentes la experiencia Fuerza Bruta, porque yo soy muy fan de Fuerza Bruta. Quiero que me cuentes lo que quieras. A ver, Fuerza Bruta, la primera vez que audicioné para Fuerza Bruta fue en 2016 y no rendí de la mejor manera, o sea, tuve, pasé la primera instancia, la segunda no pude avanzarla porque yo tuve una lesión en la rodilla y claro, no me permitió rendir de la mejor manera. 2022 vuelve a abrirse esta convocatoria para el nuevo proyecto, que ahora se llama AVEN. En ese momento yo estuve audicionado para Guaira. Y claro, este nuevo proyecto, o sea, ya teniendo como la experiencia de lo que había pasado en la otra, yo me preparé para ese, justo. Así que nada, fue como algo que llegó en un momento clave de mi vida. Me había mudado recién y era como, ¿cómo carajo pago esto? ¿Se puede decir eso? Ya lo dije. Sí, le puedes decir lo que quieras acá. Sí, totalmente. ¿Cómo pago esto? Sí, sí, sí. Y bueno, me llegó ese trabajo, que realmente fue como algo que ya soñaba, porque también era, o es algo que me acerca un poco al sueño gigante que tenía, que todavía está, que yo quería estar en el Circo de Soleil. Que nunca es tarde igual. No, 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 está ahí, está ahí. Sí, o sea, ya he tenido dos acercamientos, o sea, he visto el show de Circo dos veces, o sea, diferentes. Vi el de acá, el de Messi, y en Brasil vi el de, ay, se me olvidó, pero bueno. Ok, sí, 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 están increíbles todos. Sí, todos, todos, todos. Así que, nada, era como eso, claro, tengo algo en este país que se asemeja a eso, entonces empecé a ver fuerza, me empezó a dar mucho más ganas y es como, claro, quiero eso, quiero eso, y tengo todas las condiciones para eso. Nada, se convirtió en un sueño gigante que pude cumplir. Hermoso. Eso. Y además es como un valor, para mí es como que, o la intérprete de Fuerza Bruta, es como un entrenamiento que es un nivel más, o sea, tuviste algunos desafíos o cosas así, más dificultades en este proceso de este año, yo te decía justo, de todas las cosas que hiciste, solamente este año hiciste un millón. ¿Te cruzaste con algún desafío o dificultad, algo que tuviste que, que sí, bueno, de esto salí victorioso porque lo enfrenté de tal manera, así como? Siento que cada año es un desafío, siempre, cuando inicia como que, bueno, la agenda está así como, bueno, ¿qué hay este año? Este año en particular estaba un poco más tranquilo por el hecho de que yo estuve 10 años acá sin ver a mi familia y recién en noviembre del año pasado pude ir a Venezuela, entonces, claro, todos esos años que pasé acá sin verlos fue como una mochila gigante. Entonces, este año lo arranqué demasiado tranquilo, o sea, sin peso, sin preocupaciones. Entonces, como que el desafío más que nada era sostener un poco esa tranquilidad, ¿sí? Como por todo lo que pasara afuera, que no interviniera en mi mundo, yo estaba como que en esa, y de alguna manera también cómo transmitirlo, ¿sí? Porque esa es otra cosa, tú puedes estar con unas buenas vibras, pero es allí y todo así, es como, cómo sostener eso para no empaparte y de alguna manera contagiarlo, ¿no? Para revertir eso. Creo que ese fue el reto más grande y fueron dándose también otras oportunidades que me agarré de eso. Entonces, como que ahora siento que pude disfrutar cada una de las cosas que estuve haciendo este año, inimaginables, porque de verdad no sabía que se iban a dar y, wow, agradecido siempre. Quiero saber, como artista, como intérprete, esa visita en noviembre, ¿cómo lo transmutabas o lo llevas a tu arte también, no? Porque eso tuvo un peso muy importante para vos. Sí, muchísimo. O sea, yo, mi infancia fue un poco totalmente diferente a la persona que soy ahora. Antes era demasiado introvertido, era como, como que crecí con una coraza o maneras de resolución ante cosas que sucedían de una manera como propia. O sea, como que fui creciendo con esas bases, el viajar, el como compartir con otras culturas me hizo como abrir mucho, expandir mi mente y entender un montón de cosas que después me llenó de muchas preguntas, de más que nada de familiares. O sea, ¿por qué hacía X cosa? ¿Qué había antes? Un montón de cosas. O sea, y conectar con mi familia fue entender por qué hacía lo que estaba haciendo. ¿Ves? O sea, primeramente, si bien como que la zona en donde me crié es artística, hay mucho baile, mucha música constantemente, por ende también fue como recibir esa información. Pero yo no sé por qué realmente a mí se me despertó el ser artista, sabiendo de que todos en la casa tenían esas capacidades. Pero bueno, resulta que muy antes mis abuelos, o sea, los abuelos de mi mamá ya eran artistas también. ¿Ves? Y nadie había seguido indagando en esas áreas hasta que llegué yo. ¿Ves? Y ahora en adelante mis sobrinos o primos ya vienen también construyendo cosas así. Entonces como que me dio mucho más, más confianza en todo esto de lo que estaba haciendo. Hermoso. Un poco se cierra un ciclo para que se siga abriendo tu mundo. Ay, qué hermoso. Bueno, nada, hablaría un millón de horas, pero me está quedando sin tiempo. Algo que le quieras, algún mensaje que le quieras dejar a la gente que te está viendo, algún comentario para las nuevas generaciones que te caiga o no te caiga la ficha, sos un gran referente. Creo que podríamos como resumir todo en que sigas apostando a eso que estás haciendo, que lo hagas con mucho amor, respeta lo que estás haciendo, respeta a tu alrededor, respétate a ti mismo. Sigue avanzando, sigue construyendo, siempre como desde el amor primeramente, a eso que estás haciendo. Y que sigas, que sigas, que sigas, que sigas, porque no sabes quién te estás viendo, no sabes a quién estás inspirando. Y en algún momento eso que tú capaz pensabas que no estabas haciendo bien, otro va a recordarte que si lo hiciste bien porque lo inspiraste a ser él. Hermoso, muchas gracias a todos. Un placer, hermoso. Bueno, gente, gracias por todo el otro lado. Pónganle like, suscríbanse y todo. Y quédense porque cerramos con un showsazo hermoso. Programo, gente. Nos vemos en el próximo programa. Desde hace un tiempo Vengo algo sintiendo Y es que a veces no me entiendo si es que voy o si es que vengo no lo entiendo Pero te pienso y me desvelo Ayúdame a ver qué siento aquí dentro Vamos conectando nuestras almas Con la mirada, con la mirada, no hacen falta palabras Hagamos que esta duda se nos vaya Quizá mañana haya revancha No sé por qué lo tuvimos que pensar Tanto tiempo Si sabemos que sabemos disfrutar Cuando nos vemos Y cuánto tengo que esperar Para volver a llamarte Baby, no puedo olvidarte Y cuánto tengo que esperar Para volver a buscarte Ay, si es que acabo de verte Vamos conectando nuestras almas Con la mirada, no hacen falta palabras Hagamos que esta duda se nos vaya Quizá mañana haya revancha No sé por qué lo tuvimos que pensar Tanto tiempo Si sabemos que sabemos disfrutar Cuando nos vemos Cuando nos vemos Nos vemos Cuando nos vemos Vamos conectando nuestras almas Con la mirada, no hacen falta palabras Hagamos que esta duda se nos vaya Quizá mañana haya revancha Y cuánto tengo que esperar Para volver a llamarte Baby, no puedo olvidarte Esta vez te pido No te alejes más No va a volver el tiempo atrás No me sueltes No sé por qué lo tuvimos que pensar Tanto tiempo Si sabemos que sabemos disfrutar Cuando nos vemos Bueno, el próximo tema se llama Con las ganas Lo están produciendo Franco Chauvini Y Niake Errán Así que vamos con ese Me has dejado en llamas Y no me da igual Me has dejado tu marca Y tú tienes la mía Y ya lo ves Que cada dos por tres Te quiero ver Y tú lo sabes Bésame Y ya no me dejes con las ganas Lúcete y bésame No me dejes con las ganas Otra vez Bésame Si es necesario Vuela mi cabeza Pégate Cómeme la noche entera Baby, bésame Pero no me dejes con las ganas No sabemos cómo sigues No sabemos cómo sigues Si seremos felices O tendremos cicatrices Y al final Aunque de pena Soy libre de condena Digna de tu flecha Que encendió la mecha Y ya no me dejes con las ganas Lúcete y bésame Lúcete y bésame No me dejes con las ganas Otra vez Bésame Si es necesario Vuela mi cabeza Pégate Cómeme la noche entera Baby, bésame Pero no me dejes con las ganas Sabes Sabes, sabes Que tú Tienes lo que quiero Y yo no exagero Te quiero completo Por ti todo me juego Y si sale mal Nada importa ya Bésame Y ya no me dejes con las ganas Lúcete y bésame No me dejes con las ganas Otra vez Bésame Si es necesario Vuela mi cabeza Pégate Cómeme la noche entera Baby, bésame Pero no me dejes con las ganas Gracias Muchas gracias Me toca ganar lo mío Y cerrar la boca Desafiliar a los desafilados De esta copa Gritarle al sistema Que se equivoca Y crearme oportunidades Donde brindan pocas Quiero sacarle filo Voy a sacar mi filo Vos también activa Y conseguilo Te quiero Vos todavía no me dejes con las ganas Do